Habiendo corum, procedemos a dar inicio a la presente reunión. Señores legisladores, se habla la reunión de trabajo de esta comisión de justicia. En tal virtud solicito al diputado secretario René Gregorio Velázquez Santiago, se sirva a dar lectura al orden del día. Con su pronuncio diputado presidente. Como primer punto, comparecencia de la ciudadana maestra Gisela Ruiz Burguete, consejera jurídica del gobernador. Señor, está leído el orden del día, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. En sesión ordinaria celebrada por este Congreso del Estado, de fecha 17 de enero del 2012, el Pleno de este Poder Legislativo acordó el calendario de actividades para llevar a cabo la glosa del quinto informe de gobierno. En atención a lo anterior, se informa a esta comisión de justicia que la ciudadana maestra Gisela Ruiz Burguete, consejera jurídica del gobernador, fue instruida por el titular del Poder Ejecutivo para comparecer el día de hoy para ampliar la glosa del quinto informe de gobierno, en lo que respecta a su ramo. Por tal motivo, solicito a los ciudadanos diputados, Carlos Alberto Valdés Avendaño y María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, se constituyan en comisión protocolaria para recibir a la entrada de este salón de usos múltiples a la consejera jurídica del gobernador. Mientras tanto, se declara un receso. Gracias. 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 Se reanuda la sesión Compañeros legisladores, el procedimiento para recepcionar la comparecencia de la ciudadana consejera jurídica del gobernador es el siguiente Hará uso de la palabra la compareciente hasta por 30 minutos Posteriormente participarán cada uno de los integrantes de esta comisión para hacer su pregunta por un tiempo máximo de 5 minutos y se dará a la consejera compareciente un tiempo máximo de 5 minutos para su respuesta recordándoles a los señores diputados que durante la comparecencia no están permitidos los permisos especiales por existir un formato acordado por el pleno de esta 64ta legislatura En esa virtud se concede el uso de la palabra a la ciudadana maestra Gisela Ruiz Burguete, consejera jurídica del gobernador, hasta por 30 minutos Muchas gracias diputado Muy buenas tardes a todos los diputados que estamos aquí el día de hoy en esta comisión para rendir la glosa del informe de gobierno del señor gobernador 2011 Señoras y señores diputados por instrucciones del ciudadano gobernador del estado licenciado Juan Sabines Guerrero y en estricto pego a lo dispuesto en el artículo 48 de la constitución política del estado de Chiapas acudo a esta comisión integrada por la representación popular para llevar a cabo la glosa del informe presentado por el titular del ejecutivo en relación al estado que guardan cada uno de los asuntos atendidos en la dependencia a mi cargo Como ente público tenemos la filosofía de una vena estrictamente jurídica por tanto es nuestro deber institucional sumarnos a la prioridad que el ejecutivo estatal ha manifestado en cada una de las acciones de su gobierno la cual es mantener y preservar el estado de derecho basándose siempre en políticas públicas transparentes que promuevan la equidad de género el respeto a las garantías individuales el trato digno a los adultos mayores el respeto a los derechos de los migrantes y el fortalecimiento a la educación y a la salud Desde su creación el instituto ha servido como el órgano de gobierno encargado de procurar e impulsar previo análisis de la legislación vigente las propuestas de iniciativas de leyes o decretos que de acuerdo a la visión gubernamental y con el propósito de satisfacer las mejoras sociales determina e instruye el titular del ejecutivo del estado con apego a los mandatos constitucionales y legales así como al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 Por tal razón, nos apoyamos en todas aquellas instancias que forman parte de nuestra estructura orgánica para poder utilizarlas como instrumentos para acercar el beneficio a toda la ciudadanía chiapaneca Por ello, a través de la radio, la televisión, el internet y el programa de atención ciudadana en vivo se han beneficiado a 82.716 personas las cuales han sido escuchadas y atendidas en diversos asuntos del índole penal, civil, familiar y administrativo que cotidianamente enfrenta Con estos hechos, se demuestra nuestra vocación de servicio y nuestra apertura para escuchar a la ciudadanía Nos enfocamos también en brindar el mayor de los apoyos a la dirección de abogado del pueblo como un programa que da respuesta sensible a la demanda social de los chiapanecos que por su situación económica o grupo social al que pertenezcan habían sido rechazados o marginados El apoyo jurídico legal no llegaba a ellos Se habían padecido injusticias, desigualdades y se les impedía así el desarrollo de una vida plena Abogado del pueblo tiene la finalidad de brindar en forma gratuita asesoría, orientación y seguimiento jurídico en las materias civil, familiar, penal y administrativa en aquellas que no se encuentran reservadas a alguna otra autoridad en particular o donde no existe impedimento legal alguno para todo aquel chiapaneco que lo solicite principalmente para quienes no cuentan con los recursos económicos para pagar los honorarios de un abogado particular Bajo ese contexto pudimos brindar el apoyo en materia de asesoría a 41.511 chiapanecos los cuales fueron atendidos desde el inicio de su problemática y hasta la conclusión de la misma De igual forma y a través del registro civil concedimos 6.674.842 servicios a través de 207 oficialías que se encuentran distribuidas en toda la entidad Este importante dato se debe al incremento del número de oficialías con que se contaban en el Estado y que se ha ampliado con ello nuestro horizonte y el beneficio a nuestra sociedad En coordinación con el DIF estatal continuamos con el programa gratuito de registro extemporáneo de nacimientos para personas mayores de 64 años que se ha realizado durante el mes de agosto con motivo precisamente al mes del abuelo logrando registrar a 12.753 adultos mayores A través de los módulos interactivos de gobierno del Estado también denominados módulos MIGO en 35 municipios 13 de ellos se encuentran ubicados en los municipios de menor índice de desarrollo humano Aquí se pudo brindar el servicio de diversa índole cuantificando a 112.373 beneficiados Mediante el programa Abril Mes del Niño registramos y entregamos actas de nacimiento a 202.199 menores de 18 años en forma completamente gratuita Mención especial merece la labor que se ha hecho en materia jurídica en este importante rubro toda vez que se estableció que el registro de nacimiento la expedición de la constancia y la primera acta certificada sean gratuitas siempre y cuando ocurran dentro del plazo de un año contado a partir del nacimiento del menor Con la finalidad de brindar este registro gratuito a los infantes vía decreto se amplió el plazo del registro de nacimiento de niños y niñas de 6 a 12 meses con vigencia a partir del mes de mayo del año 2010 logrando con ello un beneficio de 149.799 registros dato histórico dada la importancia del rango de edad Acercamos además a la ciudadanía al registro civil a través de 25 unidades ubicadas en los principales hospitales de la entidad para proporcionar este servicio e impulsar la cultura del registro oportuno de niños y niñas recién nacidos beneficiando con ello a 8.505 infantes y asegurándoles así su derecho a la identidad se firmó un convenio con el gobierno federal mediante el cual se instituyó la comisión de seguimiento y evaluación de las actividades relativas a la expedición de la cédula de identidad para los niños y niñas documento oficial gratuito con elementos biométricos y medidas de seguridad tales como las 10 huellas dactilares de los menores sus datos de la clave única de registro de población CURP su registro de iris en los ojos y la firma de quien lo representa legalmente esta cédula es de gran relevancia jurídica debido a que entre otros beneficios para el menor y sus padres se pretende evitar el robo o la suplantación de identidad en actos ilícitos agilizar trámites y servicios mediante la identificación eficiente y efectiva para la inscripción al sistema educativo el registro como derecho a vientes al sistema de salud y la solicitud de pasaporte bajo esa consideración y de acuerdo con el censo de población y vivienda 2010 se beneficiará potencialmente a una población cercana a 1.600.000 menores de 18 años en materia notarial realizamos 10.914 avisos de testamento permitiendo aligerar el trabajo de los notarios a favor de la población beneficiada haciendo más expeditos los trámites y facilitándoles su acceso además se nos permitió brindar mayor seguridad y certeza jurídica a cada uno de los chiapanecos respecto del acreditamiento y la disposición legal de sus bienes registrados por otro lado uno de nuestros principales objetivos es fortalecer las estructuras organizacionales de aquellas entidades que forman parte del instituto de la consejería jurídica a medida de que dotamos de mayor y mejor equipo mejores espacios de los trabajos en cada una de las áreas que se desarrollan se logran más y mayores beneficios tanto para el propio personal como para la ciudadanía que se acerca a nosotros esto nos impulsó para sumarnos al proceso que a nivel nacional se realiza en todos los registros públicos de la propiedad y del comercio comentamos el más alto nivel de atención en los servicios en materia registral y el cumplimiento a los compromisos generados con la federación se da continuidad al programa estatal de modernización del registro público de la propiedad y del comercio en el estado por tal razón el registro público de la propiedad y de comercio a partir de su modernización estructural y organizativa se recibió una derrama de inversión por 51 millones 991 mil 976 pesos del cual el 50% es recurso federal esto nos ha permitido eficientar todos los servicios que se ofrecen a través de nueva tecnología pudiendo atender a 90 mil 463 ciudadanos 47 mil 798 para registros de escrituras públicas y 42 mil 665 para expediciones de certificados de libertad o gravamen en otro orden de ideas y buscando un sector sensible de nuestra sociedad como son los niños nos apoyamos en el programa todos a la escuela y logramos otorgar 795 actas de nacimiento a aquellos que no contaban con su derecho a la identidad por lo que en la actual administración realizamos registros de niños de 4 a 14 años en esta materia los esfuerzos para alcanzar las comunidades más rezagadas han incrementado con la capacitación del personal comunitario de salud y con las parteras tradicionales para promover el registro de nacimiento estos esfuerzos fueron compartidos por otros países como buenas prácticas en la segunda conferencia regional sobre derecho a la identidad y registro universal de nacimiento que se realizó en el mes de septiembre del 2011 en Panamá bajo los auspicios de UNICEF y declarándose a Chiapas como el primer estado de la república en declarar el registro civil universal es importante destacar que para garantizar el derecho de identidad a los niños y niñas de padres extranjeros principalmente de origen centroamericano desde el año 2009 se reformó la legislación local para que bajo ninguna circunstancia se niegue el registro de nacimiento a algún menor nacido dentro del territorio nacional en ese sentido a la fecha 7.529 menores de padres extranjeros que radican en la entidad recibieron este beneficio sin que mediar aclaración respecto a la condición de su estancia en territorio nacional en materia de seguridad y en una colaboración estrecha y coordinada con diversas instancias del gobierno federal realizamos las acciones pertinentes para construir los puntos internos de control los cuales se encontrarán ubicados en los municipios de Catasajá Chico Muselo y Comitán estas acciones buscan en todo momento poder frenar los actos delictivos que en los municipios de esa zona se presentan en materia de indocumentados narcomenudeo comercio de productos de procedencia ilícita entre otros hechos logrados con la participación activa y el fortalecimiento jurídico puesto que una de nuestras principales preocupaciones ha sido el de dar soporte y respaldo al marco legal del estado de Chiapas nos propusimos como meta consolidar a los organismos que tienen contacto directo con la ciudadanía por tal razón enfocamos nuestro actuar a aquellos entes que pueden ser de apoyo jurídico a los chiapanecos en ese sentido fue el Consejo Estatal de los Derechos Humanos en quien centramos nuestro actuar integrándolo con comisiones para la protección de derechos humanos en las áreas de migrantes equidad de género grupos indígenas y en general tendrán la facultad de impulsar leyes sobre la materia ante el Congreso local este Consejo tiene conocimiento de las quejas en contra de actos o omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público de los ámbitos estatal y municipal con excepción de los correspondientes al Poder Judicial con ello pretendemos que los derechos que se encuentran vulnerados y que se encuentran regulados por la ley puedan tener atención en otro orden de ideas y bajo el esquema de fortalecer el ordenamiento jurídico vigente en Chiapas se estableció como obligación de los municipios el promover acciones que permitan evitar la emisión de gases de efecto invernadero en atención al objetivo 7 de los objetivos del desarrollo del milenio incluidos en nuestra constitución buscando así la preservación de los ecosistemas existentes en nuestra entidad cabe destacar también que en el año 2011 llevamos a cabo uno de los actos más relevantes en materia constitucional realizando la transformación jurídica más importante que ha tenido nuestro estado desde el año 1982 es un documento mediante el cual el pueblo de Chiapas expresa su organización conteniendo la parte dogmática y orgánica acorde a nuestra carta magna la constitución del siglo XXI ese es el espíritu de los 96 artículos de nuestra nueva constitución para allá van encaminados los 15 títulos y 24 capítulos del nuevo pacto estatal mismo que posee la situación real de nuestra sociedad en otro sentido se canalizaron esfuerzos jurídicos para que se pudieran establecer dentro del presupuesto de egresos acciones y recursos destinados a elevar el índice de desarrollo humano de los habitantes y comunidades más necesitadas de nuestro estado en materia municipal se establecieron los mecanismos que permitieron que las asambleas de barrios pudieran ser reconocidas como personas morales con personalidad jurídica y patrimonio propios conformándose por cinco comités que engloban los ejes rectores de la comunidad a saber son los de obra pública servicios urbanos y atención al cambio climático de seguridad y cultura de paz de educación de cultura y deporte generándose con ello una mayor certidumbre en el actuar para la búsqueda de mayores beneficios para los propios representados contamos también con programas de motor para la economía familiar amanecer y programas de equidad de género por otro lado y con el objeto expreso de poder orientar eficientemente las políticas públicas hacia toda la entidad se llevó a cabo una reestructuración de las regiones socioeconómicas del estado pasando de 9 a 15 quedando comprendidas en la región 1 metropolitana la región 2 valle soque la región 3 mezcalapa la región 4 de los llanos región 5 altos sozilcetal región 6 frailesca región 7 de los bosques región 8 norte región 9 ismocosta región 10 soconusco región 11 sierra mariscal región 12 selva la candona región 13 maya región 14 tulijas el talchol y la región 15 de la meseta comité catojolaval sin duda alguna esto permitirá alcanzar el propósito proyectado el cual es establecer los polos de desarrollo que promuevan una planeación apegada a las realidades que presenta cada una de estas regiones a partir de la descentralización de la actividad gubernamental en este último año existen muchos proyectos en los que habremos de participar y lo haremos con el mismo compromiso jurídico con la misma responsabilidad social nuestro principal objetivo ya lo tenemos definido y es el de hacer prevalecer la cultura de la legalidad que el gobernador del estado licenciado juan sabines guerrero ha promovido en el plan estatal de desarrollo chiapa solidario 2007-2012 muchas gracias se agradece la presencia de los señores diputados zoe robledo aburto presidente de la mesa directiva el diputado juan jesús aquino calvo presidente de la junta de coordinación política tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado rené gregorio velásquez santiago secretario de esta comisión para hacer su pregunta por un tiempo máximo de cinco minutos muchas gracias diputado presidente en representación del grupo parlamentario del partido de acción nacional reconocemos el trabajo y el compromiso que ha tenido el gobernador sabines con el pueblo de chiapas sobre todo demostrando un gobierno sensible con la ciudadanía a favor de los ciudadanos que menos tiene y también reconocemos el trabajo de la consejería jurídica sobre todo con un poco con el programa que tiene el abogado del pueblo sabemos que dentro de este programa del abogado del pueblo se apoya y se da asesoría y orientación a la gente que no puede pagarse un abogado en materia familiar penal y en todo ese sentido mi pregunta sería basada si nos puede usted decir este consejera o comentar sobre el impacto social que ha presentado el programa del abogado del pueblo tiene el uso de la palabra la ciudadana consejera del señor gobernador gracias el impacto social que ha tenido el abogado del pueblo se ha centrado en tres líneas de acción la primera de ellas la económica ya que todos los servicios que presta abogado del pueblo son totalmente gratuitos la segunda línea de acción se enfoca a las asesorías el personal adscrito a esta dirección tiene como función el de poder orientar a la ciudadanía sobre el tema que le plantee afrontar su problemática y canalizarlos hacia la instancia correspondiente ya que nosotros en materia agraria y en materia laboral no tenemos competencia la tercera línea de acción de abogado del pueblo es la asistencia legal contamos con abogados que formulan los instrumentos jurídicos que habrán de servir para poder dar seguimiento y solución a los problemas que la ciudadanía le plantea este programa es una respuesta sensible a la demanda social de todos los chiapanecos que por su situación económica por grupo marginado no habían podido accesar a la justicia el apoyo jurídico legal que se les brinda supera entonces todas las injusticias que venían presentando las desigualdades y con ello les permite llevar a cabo una vida plena tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Carlos Alberto Valdés Avendaño vocal de esta comisión para hacer su pregunta por un tiempo máximo de cinco minutos gracias con su venia director presidente antes que nada bienvenida maestra Gisela Ruiz Burguete un privilegio tenerla con nosotros comentarle que este congreso ha tenido la verdad un trabajo en equipo muy importante con la consejería jurídica el señor gobernador todas las grandes iniciativas que el gobernador ha emprendido por Chiapas y que acá una de las principales virtudes que se ha tenido es que muy aparte de que todos y cada uno de los grupos parlamentarios tienen pues cada quien su forma y estilo finalmente lo que ha predominado es el estilo que versa en el pueblo de Chiapas y lo mejor que se hace para el pueblo de Chiapas y hemos trabajado muy en equipo con consejería jurídica lo cual eso ha contribuido a que sin lugar a dudas hoy tengamos una constitución vanguardista en Chiapas ante ello parte de esos de esos de esa nueva constitución habla sin lugar a dudas del consejo estatal de los derechos humanos que nos gustaría si nos puede usted ampliar acerca de cuáles fueron las modificaciones que se hicieron tiene el uso de la palabra la ciudadana consejera gracias en el consejo estatal de derechos humanos se llevó a cabo una reorganización en su estructura atendiendo a su actuar y aquellos rubros más sensibles en la ciudadanía dentro de sus objetivos se encuentra el respeto a la cultura y las costumbres las tradiciones indígenas y las comunidades que pertenecen a ellas en la entidad la defensa de los derechos humanos a los migrantes a sus familias y el respeto a la atención a la equidad de género en el estado se dotó entonces al consejo de la facultad de conocer las quejas en contra de actos o omisiones de la naturaleza administrativa provenientes de las entidades del estado del ejecutivo del estado y de las municipales con excepción de las del poder judicial ya que ello este apoya a los grupos vulnerables los acerca a una justicia más pronta y pues por supuesto que las recomendaciones son atendidas al 100% se le concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe Robelo Cilias vocal de esta comisión por un tiempo máximo de 5 minutos con su permiso diputado presidente buenas tardes a todas a todos sea usted bienvenida maestra Gisela Ruiz Burguete consejera del instituto de la consejería jurídica y asistencia legal del gobierno del estado una vez analizada la glosa que hoy presenta como representante del partido movimiento ciudadano podemos ver que en 5 años de gobierno del licenciado Juan Sabines Guerrero se ha trabajado para la solución a los rezagos y problemas de Chiapas donde la unidad y la estrecha colaboración entre los ayuntamientos las organizaciones sociales y empresarios han generado un clima de trabajo propicio para encontrar soluciones que redunden en una mejor calidad de vida para la gente de Chiapas es palpable que el área que el instituto que usted representa ha brindado el apoyo técnico jurídico para que el ejecutivo del estado los municipios y las instancias gubernamentales que lo requieran generen los instrumentos jurídicos necesarios para consolidar y modernizar las instituciones gubernamentales fomentando y fortaleciendo una cultura de legalidad en nuestro estado es por eso maestra que me gustaría que nos informara sobre las acciones tendientes a combatir el rezago en las direcciones del registro civil del registro público de la propiedad y del comercio y del archivo general y notarías en el estado gracias por su respuesta tiene el uso de la palabra la ciudadana consejera gracias en materia de registro civil tratamos de abatir el rezago teniendo programas permanentes uno de ellos nos unimos al programa amanecer para poder llevar a cabo los registros de los adultos mayores de 64 años hemos establecido un programa de que los 28 municipios con menor índice de desarrollo humano que el año pasado a través de una iniciativa que fue aprobada por este honorable congreso se aumentó a 32 el registro ha sido gratuito para los niños de hasta un año de edad tenemos también brigadas permanentes en los municipios y en las localidades de menor acceso donde la población está por la geografía del estado retirada de la cabecera municipal se llevan las brigadas por dos tres días se da difusión a través de los ayuntamientos y a través del perifoneo y se llevan a cabo los registros de los menores tenemos también para modernización del registro civil la digitalización sistemática de todos los archivos históricos para que cualquier persona pueda a través del sistema digital acceder a un acta y no ir hasta la comunidad donde se encontraba el libro registrado y poder solicitarlo por lo que hace al registro público de la propiedad del comercio tenemos cinco premisas para las cuales hemos basado el trabajo para batir los rezagos el primero de ellos es la compra de tecnología enfocada a eficientar toda la información que se procesa sobre la materia del registro público tenemos implementación de esquemas enfocados a la gestión de calidad elevando con ello la mejora de los servicios por otro lado tenemos la profesionalización de la función registral aquí se han dotado de esquemas de controles estrictos sobre indicadores de desempeño garantizando con ellos a través de la capacitación y el conocimiento de la normatividad vigente de todos los servidores públicos su actuar también fortalecimos el acervo documental con el que se cuenta haciéndolo más ágil a través de las capturas digitales que se realizan con los documentos que se presentan en la entidad ejemplo de ello es Tuxtla Gutiérrez con 800 mil registros que se vienen trabajando y digitalizando por último generamos vinculación con otros sectores de gobierno unificando criterios a fin de obtener información veraz y oportuna en materia de archivo y notarías se han implementado un mayor número de visitas a todas las notarías del estado de inspecciones de autorizaciones de libros y venimos trabajando al día en archivo y notarías no tenemos rezago alguno tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito vocal de esta comisión por un tiempo máximo de cinco minutos muchas gracias presidente diputado saludo con afecto a mis compañeros diputadas y diputados a la maestra Giselle Ruiz Gurguete bienvenida a los compañeros de trabajo de la consejería jurídica bienvenidos y he escuchado mucha tensión y todos los logros que se ha tenido en esta materia la consejería a su cargo los avances y sobre todo el beneficio a los más necesitados con las actas de nacimiento como bien se han dicho la pregunta que me gustaría formularle cuáles son los mecanismos que se vieron fortalecidos con la reestructuración de las regiones socioeconómicas del estado porque anteriormente eran nueve y se ampliaron a quince y si como ha venido siendo el resultado la efectividad que se ha tenido al ampliarlas de nueve a quince si ha tenido el resultado esperado me gustaría por su respuesta muchas gracias tiene usted el uso de la palabra ciudadana consejera muchas gracias pues en relación al fortalecimiento de nueve a quince regiones en el estado aquí tratamos nosotros de fortalecer como lo acaba de mencionar el ámbito de competencia del poder ejecutivo dotándole de mayor alcance al reestructurar el estado en estas quince regiones haciendo con ello más auténticos polos de desarrollo que promuevan una estricta planeación a partir de la descentralización de las funciones sumado a lo anterior se reorganizan los planes sectoriales de la administración pública permitiendo con esto encaminar las acciones a diferentes secretarías que integran el ejecutivo para atender a fondo todas aquellas problemáticas que se presentan en una misma región nuestro nuestro objetivo fue el acercar de la ciudadanía a un ente gubernamental que puede escucharlos y de manera inmediata resolver los problemas que a su alcance tengan y de los que no pudieran tener ellos alguna solución inmediata canalizarla al área correspondiente y darles respuesta oportuna y tenemos conocimiento que han venido funcionando de manera muy puntual y que ha llegado a cada una de las secretarías los planteamientos que se han dado soluciones muchas gracias consejera sin duda alguna hoy la consejería jurídica del gobierno del estado si existe la asistencia social hoy ahorita hemos visto en su participación consejera que hay apoyo jurídico el abogado del pueblo es una herramienta para los ciudadanos que no cuentan con recursos la consejería jurídica revisa todas las situaciones de catastro del registro público de la propiedad el registro civil y sobre todo garantiza el estado de derecho la constitución siglo XXI compartida con el congreso un resultado importante dentro de los logros de este gobierno anteriormente la consejería jurídica en otras administraciones era revisar el documento que va a firmar el señor gobernador a eso se dedicaba que no le faltara una coma o algo por el estilo hoy la consejería jurídica aparte de revisar con eficiencia todos los proyectos y programas que emprende el señor gobernador tiene otras funciones de asistencia social y el cual los resultados están a la vista y ahorita lo hemos comentado no me queda más que como presidente de esta comisión de justicia felicitar la gran labor que están haciendo dentro de la consejería felicitar tu consejera así como todo tu equipo de trabajo y exhortarlos vamos a que continúen de la misma manera dando resultados que requiere nuestro pueblo de Chiapas y estoy seguro y estamos seguros aquí los señores legisladores que se seguirá avanzando en ese rubro y la confianza de este poder legislativo es total hacia lo que se hace allá en la consejería jurídica en los trabajos del señor gobernador desea agregar algo más este consejera pues agradecer que me hayan escuchado en esta ocasión con esta glosa del informe que me hayan permitido compartir el espacio con ustedes y quedo a su orden muchas gracias ruego a la secretaría ruego a la secretaría tomar nota de todo lo aquí manifestado a fin de que las intervenciones sean incluidas en el diario de los debates de esta 64ta legislatura esta comisión de justicia agradece la distinguida participación de la ciudadana maestra Gisela Ruiz Burguete consejera jurídica del gobernador en los trabajos de esta soberanía popular gracias por su comparecencia ciudadana consejera se solicita a los ciudadanos diputados Carlos Alberto Valdeza Vendaño y María del Rosario de Fátima Pariente Gavito constituirse en comisión protocolaria y acompañar a la compareciente a la salida de esta sala dando por concluido los trabajos de esta comisión la salida la salida la salida la salida Gracias por ver el video.